La verdad que estamos muy contentos, estamos fetejando los 7 años de trayectoria de la empresa y a su vez es un momento grato para nosotros porque estamos inaugurando un nuevo local comercial pegado acá a nuestra planta productiva donde estamos comercializando componentes hidráulicos y neumáticos y algunos insumos para la industria. Bueno, preguntarte un poquito cuáles son las tareas que desarrollan, que nos puedes desarrollar. Bueno, básicamente la empresa se dedica a brindar servicios hidráulicos y neumáticos, como te decía, arrancamos hace 7 años atrás en un taller pequeño donde fuimos empezando a comprar nuestras maquinarias y hoy estamos en el corazón del Parque Industrial Liviano y como te decía, con la inauguración de este local comercial que es una nueva unidad de negocio y bueno, invitamos a todos nuestros clientes, a la industria de Madrid a conocer nuestras instalaciones. El crecimiento que ha tenido la empresa, que le ha permitido abrir este nuevo local, le imagino un orgullo para seguir trabajando y seguir inspirando confianza en los clientes que imagino que es una de las premisas que tiene. Correcto, tenemos clientes muy exigentes y bueno, la idea es abrir un abanico de gama de productos donde los invitamos a toda la comunidad de Puerto Mayo, también ofrecemos toda la línea de fabricación de mangueras, prensadas en el acto, para hidroalabadoras, mangueras neumáticas, hidráulicas, todo lo podés encontrar acá en las instalaciones de HR Industrial. ¿Por qué los eligen los clientes a ustedes? Los eligen los clientes y estamos contentos de mantener esa cartera de clientes de hace 7 años, es un orgullo y brindamos calidad, respuesta y son los pilares de este emprendimiento.